El vendaval ocurrido el pasado 21 de julio en la ciudad de Quibdó, afectó no solo a las viviendas de muchas personas, también causó estragos en algunas instituciones educativas. La institución educativa normal superior de Quibdó es otro de los colegios en donde se puede evidenciar los destrozos que causó el vendaval.